¿Por qué estoy aquí? Tengo promo de Spiderman 2, Juegardo, de PS5, que vamos a jugar en 4 minutos. Es un placer estar aquí, la verdad. Me excita un poco, la verdad, no te voy a engañar. Para empezar, muchas gracias a Sony por patrocinar este vídeo. Es un placer, la verdad, y más con un lanzamiento como es Spiderman. Oye, pues muy agradecido con Sony, como siempre. Se porta muy bien conmigo y ya está. Vamos a disfrutarlo. ¡Guau, eh! Lanzamiento, lanzamiento epicardo, ¿eh? ¡Guau! Lanzamiento epicardo. Yo he visto unos vídeos in-game de casas, o sea, de revistas y tal, que ya se han pasado el juego. Por lo visto es una locura, como se ve, ¿eh? Nivel de desafío, espectacular, asombro. Estas dificultades para quienes buscan una experiencia de combate equilibrada. Yo busco eso, ¿no? Algo equilibrado. Pues oye, pues nada, pues partida nueva. ¿Te gustaría ver un resumen de lo que ha pasado hasta el momento actual? ¿Deberíamos ver el resumen? Voy a subir el volumen. Y me piden que les cuente algo sobre mí. Ay, tienes que venderte. Es lo peor. ¿Tienes algún consejo? Bueno, algo así. Hola, soy Peter Parker. Tengo 25 años. ¿Ahora son las cuatro, amen, caca, cabrón? Te quiero ver, pero tenés buenísimo. ¡Déjame laburar! ¡Déjenme laburar! Un saludito. Buenos días. ¡Claro! Es la mejor. E intento vivir según el ejemplo de la otra mujer más fantástica del mundo. Mi tía Mel. ¡Qué humilde eres, bro! Y hace un tiempo me picó una araña radiactiva que me dio superpoder. Ya. Eso no puedo ponerlo. Oye, estoy improvisando sobre la marcha. Uso mis poderes para ayudar a esta ciudad y detener a la gente que la pone en peligro. Como mi mentor, el Dr. Otto Octavius, un antiguo colega le cerró el laboratorio, Norman Osborn, y para vengarse liberó un arma biológica. Al final detuve al Dr. Octavius, pero pagué un alto precio. Eso está muy bien. Pero yo no soy Peter Parker. Exacto. Vuelve, señor. Me ha despertado su notificación en WhatsApp. Las gallinas siguen dormidas, pero yo ya no. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Buenos días. Ella es la concejala a Río Morales. Y hay una chica que me gusta. Es espectacular e inspiradora. Es una de las mejores artistas de la ciudad. Uf, se ve fino, ¿eh? Y a mí... También me dio superpoderes una araña radiactiva que me picó. Aprendí a ser Spiderman del original. Pero a ser un héroe lo aprendí de mi padre. Lo asesinó Martin Lee en el... Atentado del ayuntamiento. Lo bueno que hago cada día... Es lo que mi padre me inculcó. Pero es difícil. Ni con superpoderes podemos salvar siempre a los que queremos. Claro. Por más que lo intentemos. Un héroe es alguien que nunca se rinde. Y yo no lo voy a hacer. No lo sé, tío. No puedo hablar de mí si no hablo de Spiderman. Claro que sí. Solo quieres... ¿Por qué no haces otro, morredo? Ok, ok. Muchas gracias por el resumen. Me sirve. Spiderman 2. Empezar. Dos años antes. Tengo una gana de que me dejen por la ciudad para poder ver bien las cositas. Upa. Está muy bien hechos los... Ya no me queda mucho tiempo. Los detalles faciales, ¿verdad? Que es lo que flojean muchos juegos, tíos. La cara y tal. Las expresiones. Está muy bien hechos, ¿eh? Los rostros. Increíble. Nunca voy a permitir que te marches. Ok. Igual que mi colegio. Espera, voy a subir el volumen un poquito más. Ahí. Ah, se escucha de puta madre ya. Buenos días, clase. Hoy tenemos con nosotros a un nuevo profesor. Hola. Soy... Quiero decir el señor Parker. Y hoy tenemos mucha suerte porque estamos en clase de física y la física lo peta. Claro, está para ti que se te ve un poquito... ¿No se sabe por qué los insectos y los pájaros y los reptiles pueden correr sobre el agua? Dos palabras. Tensión superficial. ¿Baño? ¿Baño? De... Pero está pasando algo ahí fuera, ¿no? O sea, están entrando chispas por la ventana. De la línea sobre la que actúa la fuerza. ¿Sabe alguien? Yo... Claro. Necesito tu ayuda. Señor Morales, ¿verdad? ¿Seguro que no es algo que pueda gestionar solo? Estoy seguro. Muy bien, clase. Escúchame que tienen traductora de signos y todos en clase. ¿Pero esto qué es, tío? Tengo un trabajo como la directora que me hizo mi punta en esa calle. Lo sé, pero tienes que ver esto. Es espectacular. Vamos, vamos. Déjame, déjame suelto. Déjame suelto en este mapa. Déjame suelto. Hostia, esto... Está detrás recuerdos, ¿eh? Terrible. Creo que me mato, ¿eh? Es que... Pero, a ver, ¿me puedo quedar aquí a tu momento para saborear esto? Espera a tu momento. ¿Pero esto qué es esto? ¿Pero cómo se ve esto, chaval? ¿Pero qué barbaridad es esta? Estoy un poco flippin', ¿eh? La madre que me parió. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Espérate. Me he pasado, creo. ¡Ay, ay, ay! Espera, espera. ¿Puedo? ¿Puedo? Aún no me creo que JJJ sea tu nuevo... Quiero... Quiero... Quiero caminar. ¡Ay, ay, ay! Toma, 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 toma. ¿Qué pasa? Mira, mira, mira lo que hago. ¡Web! ¡Web! Venga, va, me voy, que me están llamando, tío. ¡Hará falta la movida que hemos preparado! ¡No puede ser! ¡Están sin probar! ¡Son prototipos! ¡La has traído, ¿no? ¡Madre de Dios, chaval! Oye, es muy cómodo el sistema de... Este balanceo, ¿verdad? Parece como muy complicado, pero no lo es. Vale, hemos llegado. A ver, ¿me puedo quedar ahí? Quieto, quieto. No. Ah, no, que más pa'lante aún. Que esto está en Narnia. A ver, puedo... ¡Uy, uy, uy! ¡Uf! ¿Están pasando cositas ahí? Bueno, aquí me pegué un putazo, ¿eh? La verdad, porque ¿a dónde me engancho? Bueno, ahí. Me puedo enganchar ahí, ¿no? ¡Ahí! Y ahora aquí. Y ahora aquí. ¡Uy, Dios mío, de Dios! Vamos pa' allá. ¡Tucu, tucu! Bueno, vale, esto es increíble como se ve esto, ¿no? ¡Ay, que me pego! Me da miedo matarme, tío, pero no es posible. ¿Me puedo matar de un putazo? Vale, aquí han pasado cosas. Vale, tengo que ir para allá. Y aquí. ¡Tucu, tucu! Y en teoría es... ¡Ah, no! ¡Más para allá! ¿Pero dónde está? Pero hay... ¿Cómo? Claro, y esto supongo que igual se desbloquea también. Bueno, espectacular. Tenía curiosidad por ver el mapa, ¿sabes? Oye, buen mapa, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Esquivar. ¿Qué cojones? ¡Hostia, la que me ha dado, chaval! ¿Pero cómo le pego yo a este señor? Esquivar. Vale, vamos a quedarnos aquí pensando. No, no, me va a reventar. Escúchame, pero ¿cómo...? Esta vez está muy perdido. ¡Tenemos que detenerlo! ¡Rápido! A ver, pensemos aquí. Es un buen lugar. Aquí no me vas a dar, ¿verdad? Bueno. Vale. R2. Vale. Un salto cargado. Pero es que no me han enseñado los contores de pelea. ¿Cómo le meto un putazo yo a este señor? ¡Ah, ah, ah, ah! Estoy haciendo cosas, ¿no? Vale, vale. ¡Vale, coño! Hostia, la que me está dando. Vale, vale. Claro, claro, a buenas horas. A buenas horas. La madre que me parió. Empieza el juego fuerte. Vale, tengo que devolverle como los escombros, ¿no? Cuando me los tira. Un saludo. La latatía. Ya corro, ya corro, ya corro. Yo, 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 ¿pero esto qué es? Vale, acabo de salvar un señor. ¿Crees que puedes firmar este paquete? Va para allá. Ya voy. Lo tengo. Mini Marcos. Ojalá pudiera yo también. Vale, ¿cómo meto putazos, tío? Lo que me falta por atacar. Ah, bueno, bueno. Claro. Lo he dejado al señor Mareos, pero me ha botado en el traje. No es el único. Lo que meto unos putazos. Ahora, ahora. Golpe de araña, sí. Perfecto. Lo hacen combos. Ducu. Ducu. Ocupado, señora. No puedo dar la clase. Me pillas. Me pillas un pelín ocupado. Hostia. Vale. Bueno, 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 bueno. Vale. Ok. Entiendo. Te lo puedo usar cuando se recargue. Ay, 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 ay. Vale. Vale. Vale, esto es... Hostia, este me ha dado, ¿eh? Ay, madre. ¿Me van a expulsar? Tú solo estás haciendo peñas. Yo he abandonado a unos estudiantes en mitad de una emergencia. Meta la mierda, ¡hombre! Empieza el juego fuerte, ¿eh? Me gusta. Toma, toma, perro. No. Ok. Mi compa Vale, vale, ahora soy Vale, vale, vale Espérate, estoy aprendiendo a esquivar Ahí lo llevas, crack Uno Opa Opa Se está yendo, se está yendo el perro No huyas Esquivo Esquivo, esquivo, esquivo Y Vale, aquí Esquivo, esquivo Esquivada Bueno, lo estoy viviendo, eh Madre de Dios Parece una cinemática esto, pero lo estoy haciendo yo, eh O sea, esto es espectacular, eh Está vomitando Normal, tiene Tiene el estómago Es que la madre que lo haría Y es el puto, eh Espérate, me acabo de comer un autobús Línea 4 Esquivo, esquivo, esquivo 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 Lo huevo Pero le estoy dando, mira Pa, pa, pa Pero no le baja ¿Qué le pasa a este señor, tío? Esquivo, esquivo Bueno, al menos estoy aprendiendo a esquivar Increíble Hostia, la que me dio, chaval Esquivo Pero si, tío Pero si estaba Bueno, el que había aquí Bueno, así empezamos de nuevo Vale Mejor empezarlo de nuevo, tío Disparo Te la araña Pa, pa, pa Le damos en la cara un poco Toco Toco, toco ¿Lo ves? Aquí sí que le he bajado Y ahí está ¿Vale? Coño, ahí lo he hecho de puta madre, tío Pero que lo estoy haciendo a la primera ahora Hostia, donde me han enviado, ¿no? He reiniciado Y ya funciona a la primera Ya decía yo Digo, a ver Soy bobo Pero tanto Bueno, ahora sí me acabo de coger un putazo Esquivo Eso De hecho, ahora le estoy quitando vida, putazo Mira ahora, putazos Le quito vida Antes no le quitaba nada Mire, 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 mire Toma agua ¿No querías agua? Cabrón Ahora sí que sí Esquivo Esquivo Perfecto Esquivo Ahí está No, pero los daños que está haciendo este señor a los edificios De nadie habla de esto, ¿no? Que esto que lo paga, tío Bueno, bueno Imagínate la gente que está ahí en la oficina Está trabajando ahí A ver Un veneno Bueno, 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 bueno Esto se va de madre ¿Qué ha pasado? He acabado fuera Tú sigue subiendo y nos vemos en la orea Vamos, vamos El combate está muy guapo, eh Te da como muchas opciones, eh Sí, mamá Es un buen momento para hablar contigo La madre siempre llamando en el mejor momento, eh Sí, sí, mamá No iré a comer creo hoy, eh Hoy creo que no puedo ir a comer Muérete, tío Muérete, muérete, muérete ya Muérete ya, tío ¿Ya está? En serio, me tiene, me tiene Este señor me tiene ya un poco harto, eh Me voy a cabrear al final Le voy a dar Ay, que me caí, perdón Toma, 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 toma Tío, no me das, que no me das Que te esquivo, que te esquivo, tío No, no, no Que me come, que me come Bueno, ahora sí, ahora sí Ahora sí Toda Nueva York destrozada Pero ha valido la pena, ¿no? Hemos aniquilado al monstruo, pero Usa los juguetes nuevos El parche de software del traje no era estable, pero ¿Por intentarlo? ¡Las alarañas! ¡Vuelan! Esto aún no se ha acabado Marco está en la playa del Muelle 4 ¿Qué pasará si pilla toda esa arena? Creo que ya la tiene Te necesito aquí ya, Miles Ya, lo estoy viendo Estoy detrás, ¿sí? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Pero en qué me acabo de meter? Esa es la pregunta, crack Cuidado Esquivamos Esquivamos Tienes que calmarse, Marco Hay gente inocente en peligro Te preocupas por ellos Pero no por mí No escucharon a Marco Pero no ignorarán la sala Vamos, vamos Nos acercamos Esquivamos Ahí Nos acercamos Acercamos Vamos Esquivamos Bueno, increíble Increíble esa Es parte del juego esto Yo lo he hecho perfecto No, no El juego no puede empezar Más pletórico Tú Una barra Que sí, hombre Que sí No veas cómo empieza el juego Tú, aquí no te aburres, ¿eh? Joder Anda que hay tutorial o algo Agua, agua, agua Ugu, ugu Buen tutorial, ¿eh? No veas Ay, que me ca... Que me he caído Perdón ¿Me curo? Adriof Games Gracias, amigo Perdón, ¿eh? Me pillas aquí un poco Vale, tengo que pillar Ahí Esa se va a la verga Ah, no, que le estoy pegando a mi compa Tranquilo Hostia Mado calambre ahí, ¿eh? Ahora, 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 ahora Todo bien Por favor Por favor Muérase, caballero Muérase ya, caballero Por el amor de Cristo Ya me pasa el juego, tío Qué bueno soy, coño Joder, tío Madre de Dios Tengo arena En todas partes En los huevos Marco, todo va a ir bien Madre mía Nada me va bien Desde hace mucho tiempo Si quieres ayuda Solo tienes que pedirla Exacto Ve a un terapeuta Que has destrozado a media ciudad Vosotros sois Los que la necesitaréis Cuando vengan a acogeros Suena raro Te has vuelto lento Con la edad Serguéy Un destino Que no compartirás Hace horas que te estoy acechando Y ni te has enterado Patético Es lo que hay, amigo Y lo crees que haga Encended los fuegos La gran cacería comienza Pecho peludo, eh Guau Ojalá tener el pecho así Oye, espectacular inicio, eh Adrenalina pura y dura Y el tema de balancearte Y todo eso Es muy cómodo De verdad, eh Mira como se ve esto, tío Cuidadito, eh A ver, esta es la joyita De Sony, amigos Esta es la joyita De Sony De nada por salvarte la vida Crack Pero nadie me paga, eh Por cierto Alguien podría darme No sé 20 dólares O algo ¿Soy yo? Ah, pensaba que era yo Mostrar objetivo Voy para allá Para allá que voy Vámonos Dale, hop ¿Qué haces? Ah, vale, dale Marco ¿Qué te ha pasado? Dios Dios Y ahora caemos Ahí va Te tengo Perdón, eh Por haber tardado Es que soy nuevo En serio 20 dólares, tío Te acabo de salvar la vida Yo creo que mi tarifa Es justa 20 dólares Cobro, tío Si te salvo la vida 20 No está mal Mira, 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 mira A tomar por culo Bueno, depende ¿Me vas a pagar? Sí ¿Y mi sueldo? ¿Ya? ¿Qué quieres que haga, Pereira? Es que estoy yendo a la ambulancia, tío Pagadme o mato a todos, eh Estoy loco Señora Mire, mire, mire Estoy loco Tendría que haber un lanzador por aquí ¿Qué es todo esto? Un estudio medioambiental de una nueva startup El lanzador es para sensores meteorológicos a gran altura ¿Y la startup nos ha dado permiso? Sí, he hablado con el jefe, un tío majo Estaba encantado de poder ayudar a Spiderman Ok, ¿y qué hago con esto? Vale Buena pregunta ¿Tienes esa impresora 3D en los lanzatelarañas? Necesito que imprimas una cosa Te he mandado los planos Los tengo Esto se parece mucho a un dron No espiaremos a nadie, ganky Oh, no, no, no Es consentido Los neoyorquinos mandan mensajes a la app que se enruta por los drones Yo los llamo asistente multiusos, internet de guiado independiente A-M-I-G-U-I Acabo de hacer una migi Así es Ja, ja Qué majo era en séptimo curso Bueno, ahora ¿Cómo hacemos? Hay mucho tráfico de señales Así que intenta seguir el recorrido que he marcado en el visor Nos dará una señal más clara Vale Lanzar dron Bueno ¿Es necesario que vaya a 500 por hora? Pero bueno Pero bájale Bájale la velocidad al dron La red local debería estar en línea Deja que avise a los usuarios Los informes deberían empezar a llegar en cualquier momento Mediante este dron La gente me envía Necesito ayuda Ven a ayudarme Y no te pago Has subido de nivel Has obtenido un punto de habilidad Que puedes gastar Para aprender ataques Movimientos Árbol de habilidades Que contiene habilidades Para los dos héroes Vale Así cambio de árbol Ok Pues aprendo esta ¿Y ahora qué? Ahí está Un aviso de delito Joder Un aviso Pero que soy policía ahora Tío De verdad Si es que esto está muy mal pagado Como que Es que no me pagan Tío A ver el delito Coño Retroceder Vamos Pero bueno caballero Venga Tenemos tiempo de sobra La pasma está ocupada Con tanta arena Desvalijemos este sitio Aprovechando el caos Van a robar ¿No? Pues aquí está Spiderman A ver Ven aquí Ven 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 Toma A ver Acabo de matar Un gigante de arena ¿Tú crees que me das miedo Pandillero? Quiero decir O sea Soy el puto amo Tío Mira lo que te hago Mira Es que claro A ver Tío Es que Voy a iniciar Una petición oficial Sustituir los clubes de armas Por algo mejor Muérete caballero Espera Me curo Me curo Me curo Me curo Pero ¿Por qué no me puedo curar? Que Vale Dos atracadores Hayan matado Spiderman Me parece una falta de respeto La verdad Le tiro a la araña Lo atrapo Ya está La ciudad es grande Grande Mira aquí vive Javi Doxeado Aquí Esta casa Aquí Javi el moderador Vive aquí Pero bueno Masa Es que no tengo casi vida Atracadores Me dan La del atún Tengo que pillarle El truco al combate Esquivo Esquivo Buenísima Y luego está Esto Que nunca lo uso Cambiar a Miles Por allí Le costaba respirar Ahí va Oye que bien la hice en Minecraft Que bien la hice en Minecraft Chaval A ver arriba Tío Tengo trabajo que hacer Quieto Quieto Estate quieto Coño Quiero ver las pistas Tío Me cago en Spiderman Tío Basta ¿Qué haces? Puede estate quieto Tío Me cago en tu puta madre Tío Que quiero ver las pistas Tío Respeta Dios Te dejo con esto Y voy a mirar Vale A ver ¿Dónde tengo que ir? He de centrarme La gente me necesita No Vale Estaba cargando A ver Venga Oye El balanceo al principio No sé si es porque era el tuto Pero Hostia Ahora lo estoy pasando mal Bueno Bueno Vais a cagar Vengo mamao ¿Habéis perdido las llaves? Hay un cerrajero en esta calle No puedes ganar ¿Tanta gente para un solo blindado? ¿No os habéis pasado un poco? Cuidado ¿Qué tal si en vez de robar No sé ¿Os ponéis a rescatar gente? Me pide el mama a caer Vale Bueno 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 Vale Joder Mamá Que pesada eres Tío Vete a tomar por culo Que soy un héroe Déjame en paz Muérete ya Tío Vale Vale Eran 500 más Ok Tengo que esquivar más Esquivo Esquivo Mamá ¿Por qué no te callas? Tío Ahora Ah no 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 Bloquear Jodía Vale Vale Perdón Podría estar en clase de física Memorizando ecuaciones abstractas Para situaciones hipotéticas Hostia Aquí me ha dado Acabas Creo que me gusta más La física práctica Vale Este ha tomado por culo Que era bastante grande El hombrecillo El que sigue vivo Te esquivé tío Te esquivé Vamos Mala idea Tú 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 Y te hago así Y te hago así Tú 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 Y tú 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 Dios Miles Ocupémonos de las últimas solicitudes Y volvamos al instituto Es que encima claro Tengo que ir a clase tío Voy a dejar los estudios Amigos No puedo hacer esto Y luego ir al instituto ¿Qué es esto tío? Otra vez Me escapulaba El que me parió Ahí, ahí, ahí Ahí Me meto con un florero Ahí está Vale, Marco ¿Qué estaba protegiendo Tu subconsciente? Estábamos juntos Y al momento siguiente Ya no estabas Un cristal que habla Vale Parece que tiene parte De los recuerdos de Marco Ok Pues me lo llevo A ver Estamos Vale, son como cristales Que hay que ir encontrando Y te van contando Como recuerdos Directora Evans Ya Hoy ha decidido aparecer Oiga, ya sé que esto Pinta mal ¿Mal? Oiga, lo siento muchísimo Diría que pinta peor Ya lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Ya me viene muy bien No, hasta aquí hemos llegado En serio Yo no 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 quiero más excusas Su trabajo consiste en proteger A los estudiantes No en abandonarlos Despedido Ala, bueno Pues Mati Más tiempo tengo libre Gilipo Pediré donaciones A cambio de salvar a la gente Porque ya basta De hacerlo gratis A ver los NPCs ¿Qué tal están hechos? ¿Por qué se ha desmayado? ¿Por qué me ha visto? ¿Se ha desmayado ¿Por qué me ha visto? No me toquen los huevos, eh No más fotos ¿Puedo ir al metro? Aparta, aparta, aparta ¿Qué acaba de pasar aquí? A ver No, no me deja Venga, bueno, me voy Que tengo que ir a laburar Hostia, la que me ha dado Ese con la barra de hierro, tío Hostia, la que me ha dado La que me ha dado El tío Espectacular, tío No, no, no He ido demasiado de ¿Me acaba de llamar Pringy? Nah, esto es una falta de respeto Terrible, tío Fotón Fotón El mapa muestra Y rastrea las actividades De los 14 distritos De Nueva York Conforme avances en la historia Se desbloquearán nuevas funciones Cada distrito Tiene tres niveles De recompensa Te permite iniciar El viaje rápido Por encima El progreso Comprobar a menudo Oportunidades Ok, mira Aquí hay un delito Que lo flipas Voy para allá Está muy guapo el juego, eh La verdad ¿Quién es el coche? Ahora no sé quién es ¿Pero cómo paro ese coche, tío? Ah, que también soy policía Ahora de tráfico Ok Dios No No nos atraparás Baja ¿Ya está? Bueno Punto para los buenos Está guapo, eh Nuevos trajes Con fichas de la ciudad Ok También puedes crear Nuevos estilos Para tus trajes Con los estilos De traje avanzado Pero este es increíble El de color naranja, ¿no? ¿Ya está? ¡Guau! Está horrible Me encanta ¿Qué es peor? ¿Que te despidan? Pues decírselo a tu novia ¿A que además también tengo novia? Joder Terrible No tengo tiempo La voy a dejar mañana Esta es mi novia Sí Pues la voy a dejar No tengo tiempo Y ahora te voy a echar yo, tío Ya Es Mary Jane Hombre, ya me imagino, claro No va a ser marihuana Pues entonces Vaya por Dios Mira, de cajas te quería hablar Te tienes que ir Soy superhéroe No puedo mantener esto Qué fuerte Pone octubre, ¿eh? Claro, porque el juego ha salido en octubre Tiene sentido En serio, tío Soy un héroe Salvo a gente Y no tengo pa' comer O sea, la casa está hecha una mierda Van a despedir a mi novia Esto es una mierda, hombre Eh... Anda, que el boquete no veas, ¿no? Es una amenaza Un peligro Abrimos vuestras líneas Un peligro Creo que es un peligro enorme Le diré algo sobre ese Aún proclamado superhéroe Creo que ni es super Ni es héroe ¿Y en qué lo convierte eso? En un braude Es que quiere llamar nuestra atención Esto es un disparate ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Pete Pues que estoy muy fuerte, tía La verdad es que se lo toma con humor Yo de joven hago ese boquete Y mi madre o mi tía o quien sea Me mete una hostia, eh La verdad No se lo tomarían bien, eh Ese boquete en la pared Puede que me y tuviera razón No puedo encargarme de todo Tengo que ceder en algo Se ve muy bien el juego, eh La verdad Es espectacular Se ve muy bien La balsa traslada mañana a dos presos Al rey Bencroft Para evaluación ¿Han dicho a quién? No Pero lo averiguaré ¿Qué ha pasado? Ajá Los médicos no quieren que me des abrazos Lo siento ¿Qué tal por... Europa? Siento ese rollo He estado aislado por el tratamiento Y no quería teneros preocupados ¿Es lo que tenía tu madre? Lo era En pasada Ahora Dicen que está en remisión Pero Harry, eso es... No puedo creerlo Estás Genial Estás estupendo, Harry Tú digas y coño ¿Cenamos mañana? Connie Island Como antaño Es una cita Eso es nuevo Es algo que aprendió Cuando estuvimos en Sincarien Siento venir sin avisar No, qué tontería ¿Quieres pasar? En realidad Es que preferiría que diéramos una vuelta Claro Es increíble que aún conserves ese cacharro He pensado en... Una vuelta como las de antes ¿Es mi? ¿Mieja bici? Nah, la encontré en internet Pero se parece, ¿verdad? Vaya Sí Son las mismas pegatinas y todo ¿Seguro que no es mi bici? ¿Estás listo? Sí ¿Dónde vamos? Ya verás Venga Intenta seguirme A ver ¿Seguro que estás listo? Ya te digo Me siento de perlas Escúchame Tú eres cojo Yo no, ¿eh? Te reviento, ¿eh? Se ve muy fino el juego, ¿eh? La verdad La ambientación La ciudad Es espectacular, ¿eh? Está exactamente igual Es espectacular, ¿eh? Lo voy a dejar aquí porque Ya te digo Tengo que comer Y luego tengo que ir al dentista A que me ponga ya El temita definitivo ¿Vale? Oye, me ha gustado mucho el juego De verdad, ¿eh? Muy buena ambientación Qué bien está recreado Nueva York El sistema de combate Debo decir que soy un patata Pero es bueno O sea, el problema no es el sistema Soy yo Soy un patata Y bueno, ya Pero bueno Ya aprenderé, ¿no? También te digo Hasta luego Bye, bye